Desde este martes 11 hasta el próximo 20 de junio, 10 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán visitando comunidades de Buenos Aires. Los recorridos serán casa por casa y se proyecta que 1,514 personas podrán gestionar solicitudes de cédula de identidad, paternidad responsable, reconocimientos, corrección en asientos de inscripción, declaraciones de nacimiento, legitimaciones, certificados de nacimiento, defunción, estado civil, solicitudes de negativos de fotografías de familiares fallecidos, información y asesoría en trámites de naturalizaciones, entre otros. El detalle de los lugares, fechas y horas de atención será así. En el Distrito Electoral de Puente Salitre, Capri, La Bonga, Pilón y Cacique, en Buenos Aires, Potrero Grande y Changena, estarán del 11 al 20 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estas giras que organiza el TSE responden a la necesidad de atender comunidades que están muy lejos de la oficina regional más cercana. Estas visitas se traducen en un ahorro significativo en traslados, alimentación y tiempo de viaje para todos los pobladores.